En la sesión solemne, el presidente del gobierno parroquial, Cleber Jaramillo, en su alocución destacó que será un compromiso de todos para construir una nueva historia de la parroquia e invitó a las autoridades a ser constructores de un San Pedro de la Bendita, próspero y productivo, de un San Pedro acogedor y turístico que soñamos. Hoy, 29 de junio, es un día especial para nosotros, nuestra parroquia. Conmemoramos un año más de parroquialización y un año más de creación con nuestra parroquia civil y eclesiástica. Hoy, junto a ustedes, estimadas autoridades y amigos, desde este nuevo espacio nos permitimos fortalecer con la experiencia pasada para sumar esfuerzos y seguir consiguiendo logros a futuro. Analizar los 177 años por los cuales han transcurrido nuestra parroquia nos permite fortalecernos inmensamente, analizar cómo paso a paso ha ido mejorando con el empeño puesto por su gente y por la valiosa gestión política de las diferentes autoridades de los distintos niveles de gobierno que han puesto en nuestra parroquia oportunidades de desarrollo con obras de riesgo, seguridad, salud, educación y otros ámbitos para más tener una parroquia diversa y bien atendida. Pero ahora, nos toca a nosotros, junto a ustedes, construir la nueva historia para nuestra parroquia. Y es así, estimados amigos y amigas, todos moradores de la cabecera parroquial de los dirigentes barrios y a ustedes, estimadas autoridades, que los invito a ser constructores de un sanpero de la bendita, próspero y productivo, de un sanpero acogedor y turístico, los invito a todos a ser constructores del sanpero que soñaron. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Se otorgó la condecoración al mejor ciudadano, señor ingeniero Iván Litu Mañasco, condecoración al mérito artístico, señora Yolanda Valdivias Uquishpe, condecoración al mérito artesanal, a la señora Melania García. Así, la parroquia de San Pedro de la Bendita del Cantón Catamayo celebró los 177 años de vida política y 240 de vida eclesiástica, con una programación que inició del 1 al 29 de junio, con eventos deportivos, sociales, culturales y religiosos de un San Pedro que soñamos.